El próximo domingo celebramos la campaña de Manos Unidas y este año tiene como lema Frenar las desigualdades está en tus manos. Hoy estoy aquí en buena compañía, estoy en compañía del sacerdote jesuita y misionero Mateo Aguirre. En torno a esta campaña queríamos hacerte algunas preguntas. Mateo, muchísimas gracias por atendernos. Estupendo por invitarme. Bueno, desde tu experiencia tan amplia de tantos años en Tierra de Misión, ¿cuáles son estas desigualdades que hay que afrontar? Bueno, pues desigualdades hay muchas. Hay desigualdades a nivel social, quizá el contraste entre riqueza y pobreza es más fuerte que lo que podemos tener aquí, pero a mí me ha tocado vivir esto de la desigualdad en en dos realidades muy africanas y en las que me ha tocado vivirlas de cerca. Mira, la primera ha sido la desigualdad vivida en los campos de refugiados. Trabajando con el servicio jesuita refugiados he estado muy presente en la región de los es otra galaxia, es otro ámbito, es muy difícil. Ves, ciertamente, la desigualdad, pero de una forma más clara, una desigualdad, digamos, víctima de la desigualdad. Víctima de la desigualdad. A mí me impresionaba mucho cada vez que llegaba a un campo de refugiados que, claro, no eran campos, eran campos de 200, 250 mil habitantes y que estaban viviendo en situaciones en casas de plástico de cuatro metros cuadrados de capacidad en donde vivían papá, mamá, los niños y, claro, los niños de una familia normal, no menos de cinco. No menos de cinco. Entonces, pues, todo lo que eso conllevaba de estar acompañando a una población que se había desarraigado, que había llegado con las manos vacías, que no traían absolutamente nada y en plena dependencia del mundo humanitario, de las Naciones Unidas, de la Solidaridad Internacional, de ONGs. Entonces, el problema de esta experiencia es que no es que estuviesen allí para un tiempo. A mí me tocó acompañarlos durante años. Y es, a la verdad, ver cómo la persona humana, víctima de esa desigualdad, cómo la personalidad humana se va acostumbrando a la mediocridad, a la miseria, a vivir en situaciones de profunda dignidad rota, eso me tocó vivirlo en el mundo de los refugiados. Y otro momento en el que me ha tocado ser testigo de esta desigualdad ha sido, bueno, en un momento dado a mí, hoy estoy aquí en nombre de Manos Unidas, que es una maravilla, pero me tocó trabajar también en una asociación, en una institución hermana, Alboan. Y ahí me tocó hacer con otros, por supuesto, un diagnóstico sobre la situación de las mujeres víctimas, víctimas de violencia sexual, no solamente en el campo de los refugiados, sino en todo el proceso de migración. Y entonces, lo que nos ha tocado ver y experimentar, de lo que hemos tenido que ser testigos como desigualdad, es fuerte, es fuerte. Siempre me da pudor en recordar este tipo de cosas y testimoniar de estas realidades, pero es muy doloroso el ver a mujeres rotas, no por lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, en Turquía y en Siria, por un terremoto, sino fruto de la violencia humana, de los intereses, de los malos intereses humanos. Y ha sido muy crudo el ver a personas rotas. Y cuando digo personas, no es que sean, pues, que hayan abusado de ellas. Las mujeres han ido a eliminarlas desde el bebé, que me tocó presenciar, o, vamos, recibir el testimonio en el Congo, hasta la mujer de 60, 70 años. ¿Por qué? Porque las mujeres, pues, las empleaban como, la violencia femenina, la empleaban como aroma de guerra. Cuando hablamos de estas desigualdades, o vuestra labor también, pues, gracias al BOAN, a Manos Unidas, que estamos hablando de esta campaña, supongo que actuaréis a dos niveles. Pues, primero, atendiendo a esas primeras víctimas, pero también a la raíz de esas desigualdades. ¿Dónde crees que están esas raíces de esas desigualdades? Ahí haces una pregunta muy caliente. Mira, ciertamente que en estas experiencias del mundo humanitario, ciertamente que nos ha tocado vivir a otros, yo con ellos, nos ha tocado vivir, pues, en situaciones de precariedad, de inseguridad. Vamos, o sea, la inseguridad ha sido algo corriente en nuestro estilo de vida, trabajando en el mundo de los refugiados. Privaciones. Pero no es lo que más me haya golpeado. Lo que más nos ha golpeado, y lo que más me golpea todavía hoy día, es cuando miras ese paisaje y te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué estos campos de refugiados? ¿Por qué estas mujeres rotas? Porque este tipo de violencia no es fruto de un accidente, de algo que ha ocurrido. Detrás de eso hay intereses. Y hay intereses de instituciones, de gobiernos, de multinacionales, que provocan este tipo de situación. Recientemente, el Papa, en su viaje al Congo y a Sudán, ha sido muy claro, ha sido muy claro en su mensaje. Y ha dado a entender que detrás de esto hay, bueno, estados, él lo puede decir con unas palabras más moderadas que las mías, que para eso es Papa, pero yo me puedo permitir el lujo de decir que hay estados que construyen su bienestar creando pozos auténticos de deshumanización y de malestar. ¿Ves? Y el Papa también habla, pues sí, de multinacionales, de intereses externos, y esto me parece que es importante. Eso me parece que es importante. A mí me ha tocado trabajar en gráfica de central y ciertamente lo que a nosotros se nos presentaba, pues, únicamente, como tensiones étnicas, como guerras de identidad. Cuando estás allí presente y rascas un poco y corres la cortina, te das cuenta de que, además de eso, esos sentimientos nobles y legítimos están manipulados por intereses externos. Búsqueda de hegemonía geopolítica y geofinanciera. Como el Papa lo va a entender, y creo que con mucha pertenencia y con mucha razón, detrás de todo esto hay una lucha, no dicha, pero real, de búsqueda de recursos humanos, de recursos naturales. El Papa habla de ese diamante sin precio, pero vamos, todos lo sabemos. Está el diamante, pero está el coltán, está el cobalto, está toda... Entonces, lo que te resulta un poco doloroso, muy doloroso, un poco muy doloroso, es de ver cómo hay grupos armados, financiados por multinacionales o por países cercanos, cuyo único interés es echar a las poblaciones para poder apoderarse de los recursos del subsuelo. Y eso es penoso, eso es penoso, porque claro, entonces cuando ves que todo este problema del refugio, detrás hay muchos intereses que nos conciernen. Y detrás de esas mujeres rotas, hay muchas instituciones que nos conciernen. Y entonces, no es para culpabilizar a la cultura del norte, con lo que hay que darles a Dios de todo lo que recibimos, pero hay que ser conscientes de que estamos viviendo o provocando un entorno de desigualdad extremamente importante. Y que, bueno, hay que vivir lo que nos toca vivir, pero no hay que encerrarse en esa burbuja, hay que estar abiertos a otras realidades en las que hay pozos de deshumanización y hay cantidad de fosas, no fosas comunes, sino fosas de lineares rotas, que me parece que son importantes. Entonces, ¿cómo causa? Bueno, pues sí. Estados de bienestar que se construyen de cualquier manera. Y si quieres, ya por último, pero ¿es eficiente? ¿Llega la ayuda a través, por ejemplo, de esta campaña de Manos Unidas? ¿La gente puede confiar en que ese dinero está empleado bien, no? Hombre, a mí el lema de esta campaña, frenar la desigualdad, está en tus manos, me parece muy importante. Está en nuestras manos. Yo estoy en deuda con Manos Unidas. Si he podido estar donde he estado y como he estado con otros, porque vamos, yo hablo en primera persona, pero soy el último, la última oveja del rebaño, pues ciertamente si hemos podido estar donde hemos estado y como hemos estado acompañando, siéndoles útiles y defendiendo su dignidad, ha sido porque Manos Unidas, entre otros, nos lo ha favorecido y porque ha habido ahí Manos Unidas ha sido el puente de cantidad de solidaridades anónimas, pero extremadamente importantes. Yo me encuentro en deuda con ellos. Yo creo que el dinero de estas instituciones de iglesia y ahora me toca hablar de Manos Unidas, concretamente de Manos Unidas, mi solidaridad llega y mi solidaridad provoca esperanza. Entonces, cuando yo tengo este discurso quizá un poquito demasiado crudo sobre las situaciones en los campos de refugiados o la violencia de las mujeres o cuando pongo en evidencia, intento poner en evidencia esta situación de responsabilidad, para escuchar ese eslogan de Manos Unidas con tus manos puedes cambiar, puedes cambiar y se puede cambiar de dos maneras, contribuyendo de dos maneras, ciertamente con la solidaridad y sin mirar el cuanto, todo lo que se pueda por supuesto, pero sabiendo que muchos pocos hacen un mucho muy grande. Entonces, ciertamente que hay, bueno, pues, cuando yo hablaba estos días en algunos colegios de aquí de San Sebastián y recordaba que hay gente, casi, casi mil millones de personas, casi, que están viviendo con cinco euros al día con un pincho pote que te tomas en cualquier momento. Eso es como estamos viviendo para todo el día y vivir es no solamente alimentarse, sino es la salud, es el alojamiento y demás, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues, sí, creo que una de las maneras importantes es de compartir, es saber que estamos en un mundo privilegiado dar gracias a Dios, pero saber compartir y saber ser solidarios con aquellos que no tienen este tipo de realidades. Una manera. Otra manera que me parece importante y que la completa, conscientes de las causas, actuar en la raíz. No basta con ofrecer hay que ser conscientes de que muchas de esas realidades, en esas de muchas desigualdades, en alguna manera, quizá de una forma inconsciente, pero somos responsables. Y tenemos que tener la valentía de reconocer las causas, de reconocer que hay estados predadores, que hay auténticos estados de rapiña y poder denunciarlo y poder proponer otro nuevo tipo de relaciones. Se acusa mucho a África de estados corruptos. Bueno, no quiero si hay corrupción, pero ¿qué es lo que quiero decir? Que si África está corrupto, si en África hay estados corruptos, es porque hay estados corruptores y porque hay multinacionales que corrompen y que pudren. Y las hay por el petróleo, por la explotación minera y por lo demás. entonces, pues bueno, pedir a nuestros gobiernos que establezcan otro tipo de relaciones. ¿Qué hay forma? ¿Hay forma de actuar como dicen los ingleses winning, winning, con el provecho de todos? ¿Hay forma? Pues lo sé, quizá esa sería un poquito la contribución de esta campaña, ¿no? Con nuestras manos podemos, con solidaridad y siendo valientes a la hora de mirar la realidad y de denunciarla. Y de exigir a nuestros políticos que, vamos, que miren la realidad y que sean coherentes con sus ideologías. Y a nosotros los cristianos, pues adelante, a seguir pedaleando. Uno de los consuelos grandes que he tenido en África, me ha tocado estar yendo y viniendo con frecuencia a África y en todos los lugares frontera en los que me ha tocado estar, me he encontrado con hombres y con mujeres de iglesia, de iglesia, dejando allí su vida para que otros tengan dignidad. Y eso es una realidad. Y si hay hombres y mujeres que están donde hay que estar y como hay que estar para quienes hay que estar, es porque hay solidaridad y porque hay apoyo en estas sociedades del norte. Mateo, gracias, de verdad, por tu testimonio y también por toda tu vida entregada a los demás. Gracias, de verdad. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Estas son las manos de Pilar, capaces de emocionar, de trabajar y trabajar, de acompañar, de enseñar. Unas manos que, como las tuyas, tienen también otro poder. Ayudar a otras manos a acabar con la pobreza, el hambre y la injusticia. Frenar la desigualdad está en tus manos. Únete a manos unidas. ¡M ledenOR! ¡M ledenOR! ¡M ledenor!